si mira está está que tengo por aquí detrás es aica hay que lleva conmigo solamente un día y es una perra que vamos a cruzar en este caso con mi perro jaco voy a hacer un poco para que veáis que que máquina que máquina donde de perra y que tiene ahora mismo 44 años con las escuelas y 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 a 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